All night alone, just dancing alone, just dancing alone We were smoking under the moon, just getting high alone, just getting high alone Volverás, mi mente va a ensayar No puedo perdonar mi instinto por todo el tanto Hoy no crees que el cielo está más alto, más que ayer Si caí, no me preocupes Quiero decirte que mi vida se ha completado Que no puedo evitar el duelo sin mi mente Tu ropa, los gatos, el olor a cigarro Con estas palabras marca tu calendario Tu ropa, los gatos Tomamos hachís en la copa de un árbol Prometimos volver sin temor a quebrarnos Una de tus lenguas enturbió mi cordura Luna llena Siempre se mata Y desde donde estés Vuelveme entre tus brazos Remontando ríos en la selva Arrasando todo lo que queda Mayor Tom llamando a la tierra No hay respuesta, ya nadie contesta El ropa negro se reina Como si fuera El año cero Estar en tu pecho En cualquier día Agua y que dora Tus caricias van a romper a mi alma Ven y dime cómo pasó Que nuestro sueño se derrumbó Dilo por favor Dilo por favor El equipaje en este viaje Ya muy lejos lo dejé Cuando la alejas el camino Y otro rumbo tejeré En el viaje donde todo es pasajero Al amor Lo quiero de compañía Quisiera volar En el alucinado Quisiera caminando En el otro pezón Quisiera sentir Y ser feliz Pero solo todo